No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todas, así nací, así soy. Ay, Diosito santo, mejor que se las cante mi buena amiga, Rocio Celén. Sí, señor, para ustedes. Desde el rancho La Mula. Saludos, hoy nomás. Desde Altamira estamos saludando a toda mi linda gente, en todas mis amistades de la República Mexicana, tanto como de los de Estados Unidos. Sí, señor. Norteño hasta entonces, me gusta decir verdades. Soy fiel a que no se aliza, por más que talles y talles. Soy terco como los machos, ¿a dónde vas que nos traje? No seré terco como las molas, pero pues ahí voy, ahí voy, ahí voy. Casa no me quiere Me vivo cantando Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Comprarte el traje de novia, que el tiempo te estoy quitando No soy morelita de oro Pa' caer de ser en a todos Así nací, así soy Si no me quieren Ni modo Y no soy morelita de oro Cánteles, mija, cánteles, mija, cánteles A todas las crecencias mulas, a todas las crecencias mulas Un cordial saludo para toda esa linda gente de Tepic, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, sí, señor A ti lo tengo por techo No más el sol por cubijar Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Y tú, rey, dile a tus padres A ver qué andamos por cubijar No soy monedita de oro Pa' caer de ser en a todos Así nací, así soy Si no me quieres Ni modo Así nací, así soy Si no me quieres Ni modo Bueno, mis buenos amigos Ya escucharon allí la melodía No soy monedita de oro En la voz de mi buena amiga Rocío Selén, sí, señor Saludos para ella y para todos Mis grandes amigos Y seguimos Y con esto Con esto que sigue Que se aproxima Sí, señor Para todos ustedes Te voy a dedicar Te voy a dedicar una canción A ver si me regresas tu cariño Ay, méndiga, vieja, cuarachuda ¡Mula! Mejor que se las cante Mi buena amiga Rocío Selén, sí, señor ¡Ahí le voy! ¡Ay, no más! Y eso va para todos mis suegras de Luciana ¡Ay, señor! Te voy a dedicar otra canción No dejes que muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adorará Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adorará Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Bueno señores me retiro Y hasta luego Saludos para todos Y un saludo para todas mis lindas suegras Si señor